Oye, me la voy a bailar hasta algo calde con DJ Yo Te metiendo a esa bro, oye, se parte pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo, me siento aquí en la mía, mami Dando bien perfumado y la pata por si no fías sin mi serie Viene entre el placer Que se acabe el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reporten si a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tunzo En la cintura traigo mi tunzo, mami yo quiero Agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje en celo Que soy el mante, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bombuga siempre hago desastre No te mue de guille, que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one, a más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Y destroza DJ Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, volando, eh Y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam Me atoco y bam, bam, bam Bailando, volando, eh Y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam Me atoco y bam, bam, bam Y bailando, eh Se desmarque el botín de victoria Demonia Pu, se mata su colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién, quién? El dúo de victoria Eléctrica Supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Cónica La abeja atómica Electrónica Que le pone crónica Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, y pam. Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. Y destroza DJ. DJ Vicky, a home party, a el Junior, a present. De la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar, ya como él sale, toque, toque, por la puerta de atrás, y sale bien cari pelada, ella abrile la puerta, diciéndole al mozo. Ay, el mozo casi no llega, va haciendo tic, recuéntase un rato, porque hoy le vamos a dar de seguida hasta las cuatro. Venta doncega, se acuesta y se relaja, y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole. Papi, te quiero para mí, el desgraciado de tu marido, que te mueres en serio. Se enciende en el estereo y suena indacto del beat, y ella muy sensual y pesa a hacer el string, y moviendo este trasero con mucha sensación, diciéndole al mozo. Papi, arráncame el calzón. El malvado emocionado va y le muerde la cadera, y ella le dice. Esto es tuyo cuando quieras, y que coja, me toque, jale, me chuve, porque esto es tuyo, papi, para que te lo disfrutes. Después de estar caliente empieza la acción, y eso ya volaba el trasero y el calzón. Y ella le decía. Ay, qué rico mi amor, por eso es que tengo a mi marido de cabrón. Hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me paso a llegar. Así que hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me paso a llegar. Dele, 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 dele papi, dele, 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 papi. Dele, 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 dele papi, dele, dele, dele. Dele, 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 papi. Yomo. 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 Yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer fuerte. Dele, wey, pongas bien por el estreso, déjale caer fuerte. Dele, dale, pa' que le reviste los sesos. Dele, 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 dele a los enemigos propios pa' largar la peso. Dele, 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 dele. Y por eso es que usted me expreso, que me conceso, me con to' el peso. Y eso te activa, te pone agresiva, como te pones, te jade y te tira. Me pongo el piquete y tú no sabes de eso. Tienes un peso pa' hacer que la gente no deje comerte, que le metes con to' el peso. Por eso, dele, 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 dele. Yomo, dale, que tú sabes de eso. Dele, 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 dele. Y como se por el estreso, déjale caer fuerte. Dele, 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 dele. Pa' que le reviste los sesos. Dele, 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 dele. déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso. El que descubrió América fue Cristóbal Colón, el padre, no speak English, tu papá, oíte, tu papá. Déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso. Déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso. Tiny Dude, Nelly, el alma secreta, Gold Time Music. TINESTROSA DJ TINESTROSA DJ TINESTROSA DJ